Hola, mi nombre es Eugenio Viola y soy el curador EFE del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Es un placer presentar Quiero estar contigo, I wanna be with you, que es una expo concebida como un homenaje, un recorrido en el mundo del coleccionismo particular en Colombia. El Mambo va a presentar un enfoque cada año en las colecciones particulares y para nosotros fue importante comenzar con el territorio y con las colecciones particulares aquí en Colombia. Las colecciones particulares son los padres de los modernos museos. Si nos pensamos, por ejemplo, las experiencias de las Wunderkammer o las Cámaras de las Maravillas que comenzaron a crearse en Europa, especialmente en Italia, en la Europa del Nord, desde el final del siglo XV. Las obras que hemos seleccionado aquí hablan de temáticas conectadas a esta nueva normalidad y entonces proximidad, aislamiento, estrategias de colaboración, isolación. Todas temáticas urgentes y nuevas en este nuestro presente incierto. Lo que hemos concebido acá es un encuentro entre la dimensión íntima y privada de las colecciones particulares y la dimensión pública del museo para crear y desafiar narrativas diferentes. Y entonces los esperamos desde hoy hasta febrero con todos los protocolos de bioseguridad. Gracias.